Gracias Eni, ¿cómo estás? Muchas gracias y bueno, amigos, bienvenidos a Diálogo Abierto. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, Paola, todo bien. Muy bien, nosotros vamos hoy día a hablar de diversos temas. Entre ellos está, por ejemplo, la labor que realizan los notarios de Lima. Vamos a tener al vicedecano de Colegio de Notarios de Lima, el doctor César Torres Kruger, a propósito de esa campaña ahí, el mes del reconocimiento del hijo. ¿De qué se trata? Ahí lo conoceremos, pero también vamos a conocer el aporte que nos puede dar el exoficial mayor del Congreso, José Chevasco, por este tema que ha generado controversia, el de la pensión vitalicia de Alberto Fujimori. Y también vamos a hablar de la reinserción también de las personas que han sido privadas de su libertad con Yashim Bamondo, director de la obra Lurigancho, el musical. Esto y mucho más aquí en Diálogo Abierto. El hecho de volvernos exportadores hace que el consumo en el mercado nacional aumente de manera importante porque siempre se queda un 20, un 30 por ciento de la producción. Eso tiene el colateral importante de que va a aumentar la disponibilidad y va a mejorar los precios para la población de la carne. Estos equipos cuentan con sensores integrados. Podría ser el sensor multiespectral y también tenemos equipos con sensores RGB, los cuales nos ayudan a recolectar información de campo de zonas inaccesibles, lo que nos permite reducir tiempo, reducir recursos y sobre todo mantener la seguridad de los especialistas en campo. Hay que darle mucho amor, llevarlos al centro médico, revisarlos, hacer sus evaluaciones. La mayor responsabilidad es esterilizar para evitar el abandono de los animales. Muy bien, nosotros vamos a empezar el programa con un tuit, bueno, que es tendencia en las redes sociales y es que el Centro Cárter ha confirmado que Edmundo González Urrutia ha ganado las elecciones en Venezuela con más del 60 por ciento de los votos. Esto lo ha dado a conocer su representante. Así es, ese es ya, digamos, el momento en que se ha dado a conocer este resultado, que ha generado, Paola y amigos televidentes, que esta noche el presidente Nicolás Maduro anunciara el retiro de la red X, es decir, de lo que era el Twitter, de las plataformas digitales en Venezuela. De su amigo Elon Musk. Así es. Los cuales han tenido enfrentamientos y también había pedido que se elimine también el WhatsApp. ¿Qué pasará en Venezuela? Eso, por supuesto, lo vamos a tener pendiente en las próximas horas. Pero ahora vamos a hablar de otros temas. Vamos a saludar a nuestros invitados, el doctor César Torres Kruger, vicedecano del Colegio de Notarios de Lima. A mí me ha parecido muy interesante esa campaña MES del reconocimiento del hijo, entre otras campañas que hacen ustedes. Pero básicamente, ¿cómo es este el tema del reconocimiento? Yo pensé que era faltar, por ejemplo, con el juez, con el Poder Judicial. Sí, buenas noches. ¿Cómo está? El mes de reconocimiento de hijo está en un contexto legal mediante la utilización de dos modalidades. El reconocimiento de hijo directo, sea en el registro civil, por testamento o por escritura pública, y estamos promoviendo el reconocimiento por escritura pública o el reconocimiento judicial. Dentro del programa El Notario junto a la familia, en el mes de agosto, estamos promoviendo el reconocimiento del hijo, que incluye tanto el reconocimiento del hijo ya nacido como el reconocimiento del concebido. Entonces, en el caso del reconocimiento del concebido, que es la persona que está por nacer, que está en concepción, se piden los documentos de identidad de los padres y la constancia de embarazo. Se va donde el notario, se extiende la escritura pública, y esa escritura pública y el testimonio correspondiente se presenta, por ejemplo, a E-Salud para la prestación del servicio al concebido, que prontamente van a hacer. Y en segundo lugar, el reconocimiento del hijo, que es cuando uno de los padres o ambos padres, con su documento de identidad de la partida de nacimiento del hijo, acuden a los oficios notariales, se extiende la escritura y el parte correspondiente se presenta a Renier para el reconocimiento correspondiente. Una precisión, basta con la presencia de uno de los padres para hacer este proceso, o por lo general la madre. Así es. El reconocimiento en términos ordinarios es por ambos padres, pero puede ocurrir que solo esté reconocido por uno de ellos. El caso más usual es el de la madre. Entonces, pueden ir ambos padres o puede ir solo el padre que no lo ha reconocido con su documento de identidad. ¿O un familiar también puede ir en representación, por ejemplo, que se dé viaje, que no pueda? No, es un trámite personal. Personal. El padre con el DNI del menor, con la partida de nacimiento, y si son ambos padres con los mismos documentos y se extiende la escritura. ¿Cómo pasa si resistencia de una de las partes, por lo general al padre? El servicio notarial se realiza cuando hay consentimiento de uno o de los dos padres para realizar el reconocimiento. ¿Y el proceso es más célebre? El proceso es más célebre porque en el caso de reconocimiento del hijo ya nacido se presentan los documentos de identidad de los padres, del menor, la partida de nacimiento y se extiende la escritura pública directamente. Y el parte correspondiente se presenta a RENIEC. Por ejemplo, y eso podría agilizar y podría servir, o sea, por ejemplo, para acciones legales, ¿eso refuerza el acta notarial? Efectivamente, refuerza porque le da al hijo el derecho a la identidad, el derecho a la herencia, la prestación de servicios de salud y seguridad social, mejora la autoestima del hijo porque se siente reconocido y protegido por los padres y esas son las ventajas. Ustedes tienen bastantes campañas en el notario en tu barrio porque a veces el trabajo que realizan ustedes es, bueno, es ahorro, hay de todo, hay permisos de salir del país, hay una serie de trámites que se hace siempre con la firma de un notario. A veces la gente no puede ir a una notaría o de repente no tiene dinero. Ustedes hacen esas campañas cuando yo sé que envía a Salvador es una próxima... Así es, el servicio notarial es un servicio permanente para la comunidad y este sábado justamente se va a realizar el notario en tu barrio, en Villa El Salvador, también con el apoyo de la municipalidad. Ahí prestamos asesoría en temas de certificación de firma, contrato de compra-venta, temas de herencia, testamento, prescripción adquisitiva de dominio, constitución de sociedades, todos aquellos temas que nosotros manejamos cotidianamente. ¿Y en qué horario se va a desarrollar? De 9 de la mañana a 1 de la tarde el sábado 10 de agosto, en Villa El Salvador. ¿Legalización de documentos que es un trámite tan común? Sí, también, pero a nivel de consultas. ¿A nivel de consultas? A nivel de consultas. ¿Todo es a nivel de consultas? Todo es a nivel de consultas y le orientamos cómo podemos formalizar los actos y contratos que realizamos cotidianamente. Claro, porque lo que pasa es que mucha gente a veces desconoce toda la labor que realiza un notario, ¿no es cierto? Van desde contratos hasta, como yo le decía, permisos de salida al país. Así es. Uno de los padres tiene que... Notarialmente hacemos todo, casi todo. Así es. Y nosotros prestamos ese servicio permanente aplicando normas legales del Congreso y del Poder Ejecutivo y las aplicamos decididamente en beneficio de la comunidad. ¿Existe desinformación de la comunidad? ¿Puede ello, digamos, ustedes desarrollar este tipo de actividades? Bueno, desarrollamos el servicio notarial día a día. Realizamos programas como el notario en tu barrio, la campaña de atención a los presos para que realicen una serie de trámites, autorizaciones de viaje, cartas poderes, etcétera. Tenemos también el apoyo a personas de menores recursos, el convenio con Vidahuasi y otras actividades que fortalecen la necesidad de que el servicio notarial se plasme en la comunidad. ¿Pero faltan notarios o es falta de información sobre la boca? Nosotros prestamos el servicio formalizando actos y contratos cotidianamente. Entonces, en eso un poco nos falta difundir las bondades del servicio. Y en eso estamos, a través de los proyectos y a través de los programas que se realizan en el Colegio Notario de Lima. ¿Cuáles son las consultas más requeridas? Las consultas más requeridas son, por ejemplo, cómo formalizar el título de propiedad, los requisitos para realizar un contrato de compra-venta de inmuebles, los requisitos para una transferencia de vehículo automotor, las constituciones de sociedades, porque la actividad económica se sustenta fundamentalmente en el autoempleo y el otorgamiento de testamento como acto de disposición de última voluntad y la realización de trámites como certificaciones de firma, otorgamiento de poderes para realizar distintos actos a través de terceras personas que son los apoderados y otras actividades. O sea, que es imposible evitar, por ejemplo, una firma de un notario. O sea, tiene que haber en todo trámite para ser legal, para poder que funcionen los trámites en el Perú. Se necesita la firma notarial. Cuando es un requisito legal, se necesita la firma y la intervención del notario. Claro. Y lo hacemos cotidianamente. Por ejemplo, para salir del país, si quiero yo irme a un viaje con la familia y tengo hijos menores de edad, aún estando casado con mi pareja o con mi esposa, ¿tengo que desarrollar este proceso de solicitar permiso notarial? La autorización notarial de viaje de menor al extranjero se realiza cuando el menor viaja solo o acompañado por uno de los padres. De uno, así estemos casados. Así estén casados. Cuando viaja solo o acompañado de uno de los padres, se exhibe la partida de nacimiento, de fecha reciente, los documentos de identidad de ambos padres, se acude al oficio notarial, se firma la autorización y eso le permite al menor salir al extranjero sin ningún inconveniente. Con la firma del padre, por ejemplo. El papá se queda, la mamá viaja, igual tiene que ir con el permiso notarial y lo va a presentar en migraciones. Así es, para la salida del menor. Pero la autorización la otorgan ambos padres. Correcto. Para viaje al exterior. Y eso tiene que tener, además que especificar, yo imagino, la fecha, el tiempo y el destino. O sea, toda una serie de detalles. Así es, la fecha, el destino y por norma administrativa de migraciones, esta autorización de viaje tiene una vigencia de 90 días desde su expedición. Ahora, los testamentos, que es otro, supongo, caso muy requerido por ustedes. ¿Qué pasa cuando los padres no dejan este documento? ¿Cómo se dispone la distribución de bienes a los herederos? Cuando no se otorga testamento, la disposición del patrimonio se hace a través de la sucesión intestada, que es un asunto no contencioso que tramitamos en vía notarial desde 1996 con bastante solvencia y éxito y se solicita la partida de función del causante, las partidas de nacimiento de los hijos, la partida de matrimonio si es casado, la relación de los bienes para tramitar la sucesión intestada, inscribir los bienes si son bienes registrables en los registros respectivos. Suele ser muy complicado el tema, porque sobre todo el problema es cuando pasa un accidente, gente joven o gente de la cual después de una manera intrepensiva muere y no deja de repente nada arreglado, ordenado. El trámite de la sucesión intestada es un trámite bastante expeditivo, demora entre uno a dos meses, cuando mucho, si es que hubiera patrimonio de por medio. Entonces, se facilita mucho esa tramitación para la declaración de los herederos. El trámite, sin duda, pero ¿cómo se distribuye el patrimonio, los bienes entre los herederos? Porque me parece que allí viene el gran problema. ¿Qué pasa si hay una casa? ¿Cómo la distribuyo? ¿Qué porcentaje para cada uno de los herederos? Todos los hijos son iguales, ¿no? Claro, así es. Todos los hijos tienen iguales derechos. En el caso de la sucesión intestada, los herederos adquieren porcentajes iguales, de tal manera que adquieren la copropiedad como sucesión intestada del causante. y conjuntamente los herederos disponen de ese patrimonio. ¿Y qué pasa con las personas solteras? Que no han dejado claro, sobre todo, qué va a pasar con testimonios. ¿Eso es de manera, por ejemplo, pasa a sus padres u hermanos o no? No necesariamente. No necesariamente. Establecen una serie de prioridades en el Código Civil. Si ha fallecido soltero y le sobreviven los padres, los padres son los herederos. Si ha fallecido soltero y los padres han fallecido, heredan los hermanos como parientes colaterales. Ese es para los bienes. Así es. ¿Qué pasa en el AFP, por ejemplo? La AFP yo puedo tener 100 mil, 200 mil o 300 mil y de un momento a otro muero. ¿Y quién se queda con ese recurso? Si soy yo, soltero. En ese caso, los herederos que han sido declarados por el juez o por el notario son los que adquieren ese patrimonio. ¿Podría incluirse a una pareja, por ejemplo, a un novio o un novia o alguien conviviente o no? Si es soltero, no, pero si él es integrante de una unión de hecho, quien integra la unión de hecho y le sobrevive es su heredero, porque tiene los mismos derechos que si fuera el cónyuge en el caso de que hubiera fallecido pasado. ¿Y su pareja es del mismo sexo también? La unión de personas del mismo sexo no está reconocida legalmente. Entonces, digamos, es una circunstancia que tendrá que ser dilucida en el Congreso. ¿Y no puede dejar algún documento que diga yo legalmente, no sé, pues a mi pareja la quiero dejar la casa con notario o no es válida? En el supuesto que me preguntan y tratando... No, no, claro, por ejemplo. En ese supuesto pienso que no, en temas hereditarios, porque no está regulado expresamente. Pero quizás lo han adquirido en vida en copropiedad. Entonces, sí ahí tienen una expectativa. ¿Cuáles son los casos más complicados? Para un notario. Para un notario, claro. Es una actividad tan interesante y tan intensa que la experiencia es muy rica. Desde un acto de disposición por donación o por compraventa, un inmueble de un valor de alta envergadura, una asociación intestinal, una constitución de sociedades. Toda la temática notarial es bastante interesante. Porque es muy dinámica. Hay muchas viviendas que salen y, por ejemplo, se dicen, la pintan. Esa vivienda no está en propiedad, no está en alquiler, porque hay un problema... Legal. Legal en la familia y a veces también hemos sabido de engaños de gente que a personas mayores les engañan y les hacen firmar papeles en blanco, que le llenan. Es un gran problema. ¿Hasta qué edad puede firmar un padre, digamos, una supuesta herencia? Bueno, ahí confluyen distintos temas. Uno, el tema de la falsificación, que es un tema de actualidad. Claro. Porque si usted ve, Girona Zangaro es conocido también por esa actividad y nosotros convivimos con eso. Pero felizmente la cuestión documental se deducía y se verifica qué es verdadero y qué es falso. Ahora, una persona puede, mientras tenga capacidad, libertad y conocimiento, puede firmar o realizar actos y contratos que tenga bien hacerlo. Claro. Con capacidad, libertad y conocimiento. Lo demuestra. Mientras conserve esos requisitos y lo demuestre, está habilitado. Perfecto. Tremenda responsabilidad que tienen ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Bien, muchas gracias a nuestro invitado, el doctor César Torres Kruger, vicedecano del Colegio de Notarios de Lima. Interesantísimo. Sí, sin duda. Pero antes de ir a la pausa, como siempre, nos es habitual de fotos. A ver, ¿qué ha preparado producción para esta? Uy, ese es el cine. Claro. Cino Rantia. Otrora, ¿no? En la esquina de las avenidas Arequipa de Javier Prado. Este es el año 1985. Estamos viendo, estaban dando la rosa púrpura del Cairo de Woody Allen. Ah, y luego también estaban preparándose... El jinete pálido. El jinete pálido. Pero ahora es una iglesia, ¿no es cierto? Sí, claro. Ahora es un templo evangélico, este antiguo fin. Y paradero también de los colectivos hacia Chocica. Pero lo que también me llama la atención es la persona que está con el buzo de la selección. Ese era el buzo para España 86. Mira. Bueno, la que veas, la que veas. Bien patrón y deportiva. Así es. El otro, la Cine Rantia. Muy bien. Vamos a hacer una pausa en el programa y vamos a hablar del Congreso de la República, los cambios, la nueva mesa directiva, hay temas de los cuales vamos a conversar con José Chebajo. Y si procede uno a la pensión del expresidente Fujimori. Bueno, con ese tema regresamos luego en la pausa. Bien, volvemos aquí a Diargo Abierto para hablar ahora sobre un tema, Paula, controvertido, ¿no? A tal punto que el presidente del Congreso ha dicho anoche que va a consultar a la mesa directiva del Parlamento para suspender temporalmente los alcances de esta pensión vitalicia del expresidente Alberto Fujimori. Así es, parece que la pensión vitalicia para el líder, ahora miembro de Fuerza Popular, pues ha provocado reacciones diversas porque él tiene pues una deuda con el Estado. Claro. También, ¿no? Luego de su salida, pues, en libertad. Vamos a hablar con José Chebajo, exoficial mayor del Congreso, para hablar de este trámite que están hablando, pues, de la posibilidad de proponer la suspensión de la pensión vitalicia para Alberto Fujimori de manera temporal. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Ricardo. Buenas noches. Un abrazo. Así es. Según el presidente del Congreso, sería una etapa consultas a expertos. ¿Cuál es su posición al respecto? Mira, yo creo que está bien. El presidente da la presión mediática y las dudas que existen respecto a algún sector de la población realiza una consulta de carácter externo. No sería la primera vez que un presidente en Congreso o la mesa directiva realiza consultas técnicas a especialistas externos del Parlamento. En muchos casos, estas consultas técnicas a expertos son gratuitas. Muchos expertos no cobran. Y, por otro lado, me parece que es lo correcto, porque si el Congreso ha actuado correctamente desde la perspectiva de las oficinas legales y de recursos humanos en otogar la pensión, no entiendo por qué los informes técnicos externos también no sean correctos. Si el sistema está correcto, está correcto. Y bueno, ¿no? Doctor Chabasco, dos cositas. Comisión consultiva externa y la que tiene la Comisión de Constitución, que es una comisión permanente que siempre acompaña para dilucionar estos temas. Y además, desde el punto de vista político, ¿lo que quiere el presidente del Congreso es, digamos, curarse en salud frente a todos estos cuestionamientos? Claro, y es prudente hacerlo. El presidente del Congreso es un personaje de la política peruana que ya ha sido reelecto 13 veces. Tiene experiencia en el quehacer parlamentario. Ha sido ministro de Justicia también, o sea, conoce más. Conoce. O sea, es un hombre con una gran expertiz y justamente por la expertiz que tiene es que en forma prudente ha manifestado que va a realizar una consulta de carácter externo y cosa que está bien. De manera que no hayan dudas respecto al otorgamiento de la pensión por parte de la administración del Congreso, ¿no? Como sabemos, viene la mesa directiva. No, y además, sobre todo, cuando hay proyectos pendientes para poder modificar, ampliar y cambiar esa disposición, porque el problema es que muchos dicen que Alberto Fujimori debe dinero al Estado y cómo es posible que se le dé una pensión vitalicia. Hay otros cuestionamientos también a expresidentes que quizás están en procesos judiciales. Es un tema muy controversial. Exactamente. Mira, la controversia nace desde que el Congreso asume el pago de la pensión de los expresidentes de la República cuando es un aspecto estrictamente del poder ejecutivo. Primer punto. Ya la congresista Patricia Juárez ha manifestado que, en base a los diversos proyectos de ley que existen sobre ese tema, sería muy conveniente una legislación apropiada donde se establezca cuáles son los requisitos para la pensión, el tema de las deudas contra el Estado, si existiesen reparaciones civiles pendientes, como es el caso del señor Fujimori, respecto al pliego presupuestal que se va a hacer cargo de este pago de la pensión. De tal manera que el Congreso creo que actuaría muy bien si es que saca una ley en ese sentido, para que las cosas estén claras y ya no estemos debatiendo lo mismo cada cierto tiempo, porque estos debates se están repitiendo, repitiendo, repitiendo. Pongamos una vez, o que el Congreso ponga una vez, el cascabel al gato, de tal manera de que ya no existan problemas futuros en este tema. Claro, porque además nos deja más confundidos, doctor Chabasco, la carta que firma el jefe del Departamento de Recursos Humanos, porque en la parte final no es contundente, dice resultaría, resultaría, o sea, incondicional procedente el pago o el otorgamiento del indulto, o sea, ni siquiera el mismo jefe está seguro. Exacto, nos deja en duda, los informes legales deben tener la característica, le corresponde, no le corresponde, punto. No hay... La señorita ha actuado como si fuese una política más, con un personaje técnico. Heidi Figueroa, ¿no? Sí. Entonces yo le sugiero a la señorita que sea contundente, si sí o no, se acabó. Y no está con esos condicionales, porque ella no está en el quehacer político para opinar ni transcribir ese tipo de informes de esa forma, ¿no? Claro, el congresista Salguana ha hablado de 60 a 90 días, yo creo que es suficiente para tomar una decisión, ¿no es cierto? Claro. Sí, es prudente, a mí me encantó escucharlo, ¿no? Porque él transmite muy bien las cosas, dice claramente las cosas, afronta, sale a la prensa, comunica, está en contacto con los medios de comunicación, y sobre todo en temas tan delicados como este, ¿no? Ahí se nota, pues, de qué está hecho el señor Salguana, ¿no? Yo creo que es un político, y eso es lo importante de un político con experiencia, esto que sirva de ejemplo a aquellas personas que dicen que los políticos no deben ser reelectos, no, 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 no. El político es un arte, es un oficio, y hay que buscar que ese arte de oficio se convierta en un profesional de la política, y creo que la manera que está actuando el presidente del Congreso es la correcta. Claro, porque a diferencia de la gestión anterior hay un cambio de 180 grados, evidentemente. Ahora, el tema de la distribución de las comisiones es otro dolor de cabeza, supongo, doctor Echevasco, usted que ha estado presente en tantas oportunidades como esta. ¿Cómo distribuir 24 comisiones ordinarias entre 13 bancadas? Este es un dolor de cabeza, no por el número, sino porque todos quieren las mejores, o digamos, las comisiones más interesantes, más importantes. Voy a decir algo, es un dolor de cabeza por todo el cuerpo, realmente, porque son 13 bancadas, y distribuirla es en base a la proporcionalidad a las negociaciones políticas que son totalmente legítimas. Ya conocemos algo de la manera en que se están distribuyendo las presidencias de las comisiones desde el punto de vista político. Ya los órganos del Parlamento van a establecer los mecanismos para los integrantes, y sobre todo eso, conocer la negociación. Negociación no es una mala palabra en política, la política se negocia todo el tiempo. Siempre. Para llegar a acuerdos, no se llaman a acuerdos. Entonces, esta distribución que ya más o menos ha sido hecha pública, me parece que si es en función a lo que las bancadas desean, o pueden alcanzar, dependiendo del número de votos que también representan, si hay un acuerdo sobre particular, yo creo que sería lo correcto, que estaría bien también. Es muy complicado. Fuerza Popular, por ejemplo, se está diciendo que buscaría mantener el liderazgo Constitución, Relaciones Exteriores y Economía. Constitución, por ejemplo, también es un indiputado, todos los cambios importantes que se puedan hacer. Además, ellos son un poco los padres de la Constitución del 93, y es totalmente legítimo que ellos quieran salvaguardar la integridad de la Constitución. Y han propuesto desde la legislatura anterior cambios en el sistema parlamentario como la reelección, la bicameralidad, etcétera. Ahora, una comisión que es muy tentada también es la de presupuesto, porque es la que arma la caja fiscal para el próximo, para el siguiente año. Y ahí es donde se define, doctor Ocho Bajo, seguramente se acuerda usted, las horas previas a la aprobación de la ley de presupuesto, cuando se suspende la sesión por algunas horas, y se define si un puente, si se da un puente a un pueblo, si se le da un camino, si se le da una obra o no, porque finalmente ahí están los tiras y aflojas con la gente del MEF. Sí, es parte, es la gran oportunidad que tiene el Parlamento de incorporar obras públicas, habida cuenta de que los congresistas no tienen iniciativa de gasto. Entonces, la ley de presupuesto es una herramienta fundamental donde los parlamentarios, también con negociaciones políticas, incorporan a ese proyecto determinadas obras de carácter público. A mí lo que me preocupa es que, bueno, se habla de descentralización, que dejaría de ser de avanza país y pasaría la semana de Somos Perú, pero hay comisiones de las cuales no han sido mencionadas, ¿no? Por ejemplo, no se ha hablado de justicia, energía y minas, por ejemplo, importantísimo, ciencia, cultura, la agraria. ¿Qué pasa? ¿No les interesan esos temas? Lo que pasa es que a veces son políticamente poco rentables. Y no dan mucha cámara tampoco, ¿no? Claro, al ser políticamente poco rentables, como diferencia de fiscalización, presupuesto, la misma Comisión de Economía, son poco atractivas desde el punto de vista político, pero yo creo que esa percepción por parte de los parlamentarios debe cambiar. Porque muchas de las comisiones que, entre comillas, no podrían ser rentables políticamente, hay muchas cosas que hacer. La de ética, por ejemplo, que es importantísima. Es vital, pero genera demasiados problemas, porque la Comisión de Ética demora mucho en tomar decisiones disciplinarias contra los congresistas. La percepción de la población no es tan buena sobre la particular. Tiene procedimientos demasiado largos, a pesar que el último presidente, señor Bazán, ha establecido la posibilidad de acortar los tiempos. Pero aún siguen siendo largos y ya yo he manifestado en diversas oportunidades que yo desaparecería esa Comisión de Ética, ¿no? ¿Y habría que crear una comisión quizás externa que evalúe los casos de comportamiento de los parlamentarios? No. Yo lo que haría es que la propia mesa directiva evalúe la falta disciplinaria y proponga al Pleno del Congreso en un plazo de 72 horas cuál es la sanción disciplinaria. En la Comisión de Ética, el tema ético no es un juicio, no es un proceso judicial parlamentario que actúa y su actuación va contra la imagen del Parlamento, es sancionada. ¿Quiénes se evalúan? O sea, como de disciplina, ¿no es cierto? Nada más. Mire, ¿cuánto tiempo ha pasado para que hoy se condene al congresista Díaz Mónago por 12 años? La Comisión de Ética, o 13 años, la Comisión de Ética tardó como cuatro meses. Si esto hubiera sido sumario, ya la condena hubiera sido antes. Exactamente. Exactamente. Por eso es que es importante estas cosas. Hace 20 años no existía la Comisión de Ética. Su seguido acto disciplinario, la mesa directiva proponía al Congreso al pleno una sanción. Y ya está. Y en la Comisión de Acusaciones Constitucionales, que también parece que quiere APP mantenerla, que también es importante. Mira, esa Comisión es distinta, porque analiza temas de carácter penal. Yo creo ahí que debe haber también una celeridad en los plazos, porque el promedio de investigación de la subcomisión de acusaciones hasta que llega a la Comisión Permanente y va al pleno del Parlamento, estamos hablando de 30, 60 días, de repente podría cortarse, siempre está alargando el debido proceso. Pero es una cuestión que tiene otra... Es una subcomisión que tiene otro carácter, porque estamos hablando de temas penales, punitivos, cosas que van con la libertad. Entonces, hay que tomarse, creo, su tiempo en ese tipo de evaluaciones. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor José Chevasco Piedra, por este contacto. Seguramente habrá una nueva oportunidad de conversar. A ti, a ti por la entrevista, Paolita, un saludo y me cuelgo rápido, porque me está esperando el rapi con mi cena en la puerta. ¿Ya? Chau. Saludos, muchas gracias a José Chevasco, exoficial mayor del Congreso de la República. Siempre con humor, además. Por supuesto, como tiene que ser, también. Vamos ahora con otra fotografía. A ver. Uy, el plazo de San Martín. ¿Qué se trata? Ese es el Hotel Bolívar. Claro. ¿No es cierto? En los años 50. Mira, sobre todo, estamos viendo de cerca acá la elegancia de la gente. Ah, sí, sin duda. Y los carros, qué lindos. Y además, era punto de encuentro y donde iban las grandes estrellas que venían a Lima, todos se hospedaban en ese hotel de la capital, en la plaza de San Martín. Mira, la última puerta de la izquierda forma parte también del hotel y ahora ya es un restaurante de una cadena internacional, ¿no? O sea, ha cambiado. Ah, ya, ya, de pollos. Claro, sí, sí. Que tiene tres letras. Sí, pues. Y todavía no hay catedral. El Girón Ocoña, más a la derecha. Claro. Pero el antiguo teatro, el teatro, no, perdón, el cine de San Martín, que era el que actualmente ha cambiado de nombre. Bueno, era la plaza de San Martín. Además que todos iban a gironiar, ¿no? Dicen. Claro. Ahí era el punto de encuentro en los años 50, en los cuales fue el paseo, ¿no? Y los colectivos. No sé si era colectivo o tranvía que venía del Callao, por ejemplo. El tranvía. El tranvía y todos iban de paseo. Así es. Punto obligatorio. Muy bien, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con Yashim Bamond, director de la obra Lurigancho, el musical que tiene la particularidad, bueno, que narra la vida de personajes que coexisten en ese penal y va a ser protagonizada por internos de ese centro penitencia. Volvemos con ese tema. Volvemos en Diálogo Abierto. Cuando hablamos de penales, de centros de redactación, se habla de hacinamiento, de condiciones duras y difíciles. Pero en medio de todo ello, Paola, hay ineternos que deciden salir adelante y progresar. No, por supuesto. Y además a través del teatro yo creo que también uno puede expresar emociones o eventos incluso de vidas de otras personas o incluso de la vida misma. Vamos a saludar a Yashim Bamond, director de la obra Lurigancho, el musical, que son protagonizados por internos del penal mismo y también ex internos. ¿Cómo estás, Yashim? Cuéntanos un poco esta obra que me parece súper interesante porque es a través del arte, yo creo que es una manera también de encontrarse a sí mismo, redimirse y una buena oportunidad también. Así es, Paola. Ricardo, gracias por esta oportunidad de poder hablar de un proyecto que llegó a mí en el año 2022. Ya. Me invitaron al penal de Lurigancho para ver unos extractos de la obra Lurigancho el musical que había sido mostrada solo internamente. Ya. En ese entonces la dirigió el mismo escritor de la obra Edgar Paz Rabines. Ok. Y de pronto los del INPE me convocaron para poder ver este proyecto y darle forma, digamos así. Yo me enamoré del proyecto desde el primer momento y desde entonces he venido trabajando con los muchachos del penal de Lurigancho. Son 40 internos que participan dentro de este proyecto entre cantantes, bailarines, músicos y estamos muy entusiasmados de poder presentarnos por cuarta vez ya. ¿Cuándo? Esta vez el 20 de agosto en el Gran Teatro Nacional. Dime, ¿y qué cuenta la obra? Porque vemos musical, pero ¿qué tipo de música? Por ejemplo, ¿cantan? Sí, claro. ¿De qué trata la historia? Se puede considerar. Mira, la historia va de la evolución que ha tenido el penal de Lurigancho desde los años 90. Ya. A manos de la policía en ese entonces y a los tiempos actuales cuando el INPE tiene, digamos, el control de este establecimiento. Y la historia está narrada por la vida de Omar Negrón que es un interno que atraviesa 25 años de su vida en prisión y que finalmente logra redimirse dentro de la historia para poder encontrar la tan ansiada libertad, ¿no? Esa es un poco la trama. Es como que narran en esta trama justamente las vivencias de cada uno de ellos. Exactamente. Es todo el ecosistema que coexiste ahí en el penal y lo bueno es que es con música y hay distintos ritmos. ¿Qué cantan? ¿Qué cantan, por ejemplo? Tenemos blues, tenemos cumbia, tenemos rock, tenemos hip hop, tenemos salsa. O sea, todo depende del personaje porque en el penal hay todas las nacionalidades también. ¿Están participando también extranjeros? Tenemos a un par de personas que son venezolanos. Ya. Uno está en la parte de música y el otro está en la parte de la actuación y también cantando. Ahora, ¿todo el elenco, estas 40 personas son nuevos, novatos en el arte o alguno ya ha participado, digamos, estando libre en alguna actividad? Todos son actores, Madden, Lurigancho, formados ahí por los talleres que hemos podido dictar con la Asociación Cultural. Y eso sí, hay mucho talento. Por eso creo que se nos están abriendo puertas y oportunidades para poder mostrar el trabajo de estos muchachos que estoy seguro van a hacer cambiar la manera de pensar de las personas. Yashim, ¿cómo cambia o cómo los ayuda? Porque estar en una prisión, por supuesto, privado de tu libertad es muy difícil. ¿Cómo los ayuda a la autoestima? ¿Cómo has notado tú el cambio? Mira, hay una transformación enorme. Yo he llegado a ese penal, como te digo, en el año 2022. A la fecha, yo veo a personas que ahora asumen un liderazgo dentro de su pabellón en la parte cultural. Si es que hay que hacer algún evento, ellos son los primeros en estar ahí, como se dice, a pie del cañón para poder brindar su servicio, su talento, se apoyan entre ellos. ¿Y sabes qué es lo más bacán? Es que la relación que tienen ellos ahora con sus familias también es distinta porque la familia ha podido apreciar esta transformación que el arte ha hecho en ellos y que ahora pues tienen una... Una mejor versión también de ellos. La mejor versión que puedas imaginar. Claro. Ahora, ¿cómo practican? ¿Cómo se preparan? ¿Ensayan? Mira, ensayamos nosotros dos veces a la semana, más o menos por cuatro horas. ¿Y el mismo penal? Dentro del mismo penal del Urigancho nos juntamos los días martes y los días viernes. Mañana, por ejemplo, voy a ir al penal a reunirme con ellos para comenzar con estos ensayos que van a ser obviamente intensivos ya que el día 20 nos presentamos en el Gran Teatro Nacional y ellos están con la misma emoción de poder pisar ese escenario y sobre todo de que los vean. Dime, ¿y cómo ha sido la selección de los actores o el casting como se le conoce? Bueno, hay que tener olfato para ello. Yo he venido, llevé primero un taller de actuación con ellos y comencé a ver quiénes eran los talentosos, quiénes eran los sueltos, los talentosos obviamente también en la voz y de pronto comencé a, uno como cuando trabajas en la dirección comienzas a ver quiénes podrían llevarse bien en escena y tengo una suerte, gracias a Dios, de que los dos protagonistas afroperuanos ellos cantan como los dioses y demuestran, aparte de la actuación, cantan como los dioses y hacen que los presentes, los internos, incluso el mismo público, tiemble con esa potencia, con esa sensibilidad que ellos tienen. Yashim, tú has hecho también más obras en otros penales, ¿no es cierto? Yo vengo trabajando 20 años en este proyecto. ¿En las mujeres también? Sí, he trabajado en el penal Virgen de Fástima y justamente hay una actriz que participa dentro de la obra que es exinterna del penal Virgen de Fátima que ahora nos está apoyando de manera voluntaria en este nuevo proyecto y va todos los martes y viernes, pide permiso en el trabajo para poder brindar un poco de su tiempo y apoyar a estos compañeros que ahora están transformándose. ¿Por qué buscaste tú justamente trabajar con internos? Porque a ellos nadie los quiere y creo que había la necesidad de apuntalar un poquito por ese lado porque yo creo en las segundas oportunidades creo también en el poder transformador que tiene el arte para que ellos puedan tener esas herramientas y una vez que salgan a la calle puedan defenderse de otra manera ante esta sociedad pues que muchas veces le da la espalda. Bueno, esta asociación cultural que ahora nosotros tenemos es para brindarle ese apoyo y a través del arte poder darles oportunidad. Y además salir por ejemplo van a estar en el Gran Teatro Nacional la oportunidad también de salir del penal psicológicamente y lo que va a quedar con ellos es también para que muchos se repiten y salen hace muchísimos años. Por supuesto. Es reencontrarse y dirán ¡Wow! Es un sueño pisar la calle un ratito sentir el aplauso sincero de un público los gritos de sus familias eso te llena el alma y te hace tener más fuerza para poder enfrentar estos últimos procesos que tienes que lidiar dentro del penal hasta encontrar la libertad. Una curiosidad ¿son internos por qué tipo de delitos en su mayoría? Mira, tenemos de distintos digamos delitos pero todos son internos que tienen un alto índice de reinserción y de rehabilitación digamos en la parte delictiva. No hay peligro con ellos No, de hecho son gente que son muy tranquilos cuando hemos salido a los distintos teatros sea en el Segura o en el Auditorio de la Universidad de Lima ellos se han comportado de la mejor manera y obviamente han dado una impresión positiva del trabajo que se viene haciendo y sobre todo del cambio que ellos están teniendo en sus vidas. El traslado desde el penal hasta cada una de las salas de teatro ¿Cómo se desarrolla? Eso es de película Ahí tenemos por suerte el INPE me apoya muchísimo en estas locuras que yo hago de poder sacar a los internos y juntamente con los GOES que es el grupo de operaciones ¿Cuántos son en escena? Mira, ahorita vamos a hacer más o menos 60 60 internos en escena la gente del penal del Urigancho y también hay internas del penal de anexo de Chorrillos que nos van a ayudar con los coros y por ahí hay unos músicos de los distintos penales tanto del Sarita Colonia también como en el del Ancón también según me han comentado así que nada esta vez va a ser un proyecto un poco más grande que obviamente nos entusiasma mucho cuando dices de películas que es en el lado porque tenemos a los GOES que es el grupo de operaciones especiales de INPE que custodian este trayecto van ellos en unos camiones especiales y van cada uno con un custodio y eso es cuando ellos bajan tienes pues a todo el despliegue por cuidado por seguridad solamente el día de la actuación solo el día de la actuación exactamente no es que vayamos al teatro constantemente pero por ejemplo la última vez que estuvimos en la Universidad de Lima fueron dos días de funciones y los dos días los internos y los GOES nos acompañaron en la universidad y bueno para ellos es una experiencia maravillosa por supuesto por supuesto además yo creo que el arte te ayuda a vivir no importa que sea tu experiencia pero es algo que le va a aportar muchísimo más aún cuando estás en una situación de encierro donde muchas veces no tienes libertades para hacer volar la mente el teatro el arte en general te permite hacer eso por favor repítenos cuándo va a ser la presentación en el Teatro Nacional nos presentamos en el Gran Teatro Nacional el martes 20 de agosto a las 7 de la noche la entrada es libre y invito a todos a que puedan sacar sus entradas creo que la próxima semana ya van a estar en Teleticket la entrada es completamente gratis y bueno vayan porque es un espectáculo maravilloso que no se pueden perder muy bien maravillosa la idea gracias a Yashim Bamonde felicitaciones al director de la obra Lurigancho Musical gracias gracias a ustedes muy bien nosotros nos vamos antes de irnos con la última fotografía a ver una fila una fila de tranvías en el Girón Trujillo ruta descalzos exposición que apareció el más antiguo en 1900 claro ese es el Girón Trujillo efectivamente ahora bueno ya ha desaparecido todo eso la iglesia del fondo si que se me fue el nombre se mantiene todavía y la elegancia los sombreritos los niños todos bueno estamos recordando esas fotografías de la Lima de antaño bien muchísimas gracias por acompañarnos y nos reencontramos la próxima semana nos vemos en la próxima semana nos vemos